Pelota despejada por Ortiz. Nuevo lateral que corresponde al equipo que dirige José Flavio Torres. En los primeros instantes de la película, 12 minutos de fútbol. En pantalla Pepe Ortiz con el Dani Moreno. Una especie de parecido a Wilson el paro carpintero. Viene Rosales. Centro al área. A ver si despeja la pelota Chaverra. Va por el rebote aguantando Darwin López. Y el rebote para Eduard. Marca el pase bien Mafla. Mafla del zurdo al arco. Palo y afuera. Palo y afuera. Palo, palo bonito. Palo E. Lo tuvo el zurdo Mafla. Se salva el poderoso. Aquí se usa una muy buena jugada sobre todo por la conexión de López con Mafla que lo encuentra ahí en los carriles centrales. que le gana. Sobre todo esa posición entre central y lateral del Deportivo Independiente Medellín. Que lanza un reflazo y va directamente al palo. La verdad, esta ha sido la mejor del Deportivo Basto. Que había tenido mayor posición. Sin embargo, todavía no podía acercarse a los predios de Jimmy Gómez. El ex Fortaleza. A Moreno.